Música Bienvenidos a Terrachaco, este programa como siempre recorriendo la provincia en búsqueda de los cultivos, los desarrollos de los cultivos, cómo están avanzando las diversas zonas. En este caso estuvimos en Corzuela, que es la cabeza del Departamento General Belgrano, y hablamos especialmente de girasol, lo vemos hoy en Terrachaco. Nuevo flamante ministro de la Producción en la provincia de Chaco, se trata del contador Víctor Zimmerman, charlamos con él grandes desafíos para enfrentar. Asociación de Consorcios Camineros de Chaco, preocupándose no solo por los caminos, mejorando los caminos de la provincia con sus 103 consorcios, sino en esfuerzo conjunto, construyendo albergues o ampliando la capacidad de albergues, en este caso en la ciudad de Resistencia, para que sus socios, frente a cualquier trámite o problema de salud, tengan la oportunidad de estar tranquilos y alojarse perfectamente en esos lugares. El gobernador de Chaco, Leandro Esdero, aquí en Terrachaco. Con un sentido solidario muy importante, como lo son los consorcios camineros de nuestra provincia. Hoy estamos aquí en Resistencia, en la Asociación de Consorcios, donde ya tenían algunos departamentos para alojar gente que muchas veces, sus socios necesitan venir a hacer trámites a la capital y no tenían la posibilidad de alojamiento. Hoy este albergue realmente de condiciones constructivas de primera calidad y con una capacidad de hasta 6 unidades que puedan alojar es sumamente importante. Y de esta manera el compromiso de seguir colaborando. Vialidad Provincial a través del gobierno de la provincia y la Asociación de Consorcios, por eso hemos firmado un convenio para otorgarles lugares, tierras, para que este mismo modelo se pueda replicar en Villa Ángela para un albergue de estas características, en Castelli también, a lo que se va a sumar también la división de consorcios camineros ahí en la zona. Somos modelos a nivel nacional de esta asociación que existe, esta posibilidad de trabajar articuladamente entre Vialidad Provincial a través del gobierno y los consorcios camineros. Y realmente esto es importante, destacar la mirada que tienen a la provincia del Chaco como un ejemplo a seguir. Y en esto, si somos ejemplos por las cosas que hacemos bien, claro que para nosotros es un orgullo y debo admitir que hay gobernadores de diferentes provincias que nos pidieron no solamente cómo se administraba esto, cómo se podía llevar adelante y ejecutar, sino también la ley para ver de qué manera se pueden implementar en otras provincias argentinas. Así que estamos orgullosos de este modelo que tenemos en la provincia del Chaco. El arquitecto Leandro Esdero, gobernador del Chaco, inauguró seis unidades en un albergue de la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia en Resistencia. Con el aporte solidario de los 103 consorcios camineros, hoy estamos haciendo realidad un planteo y un mandato que nos dio la Asamblea del año pasado a la Asociación de Consorcios Camineros de los Consorcios, y que nos aportó 2.2% del fondo A para la construcción de este edificio que hoy es realidad. Este edificio que es un albergue y que tiene como objetivo que la gente del interior profundo de la provincia se quede acá por cuestiones de gestión y por cuestiones de salud. Los días que sean necesarios, porque sabemos los costos que significa para la familia rural tener que alquilar un departamento o pagar un hotel. Entonces esta es una herramienta de los consorcios para los consorcistas de toda la provincia, que son más de 6.800 consorcistas de toda la provincia. Para ellos es esta herramienta, y este es el acto solidario que no es que lo planteamos nosotros, nosotros somos el instrumento de la necesidad y el instrumento de los planteos para hacer realidad hoy en realidad la inauguración de este edificio. Son los propios productores los que desarrollan estos proyectos, por eso cuidan sus caminos, por eso cuidan a sus familias, por eso estos albergues de los cuales estamos hablando en Terrellachaco. Sana envidia de muchos gobernadores, de muchos senadores de otras provincias, dicen, bueno, ¿cómo hacen ustedes para poder tener esa continuidad? Porque es una articulación muy fuerte. El gobierno le da financiamiento, lo que administra son los vecinos, son los vecinos del campo, y cada tanto tienen que rendir examen, porque tienen que no solo hacer la asamblea y hacer los balances contables y rendir cuenta de la plata pública, sino que se someten a elecciones. Y entonces eso hizo de la calidad y cantidad de nuestros caminos del interior que estén en muy buenas condiciones. Yo estoy a 27 kilómetros de San Martín al este, por lo tanto lo transito todas las semanas. Y no solamente por mi actividad, que estoy desde siempre ahí, estamos en Presidencia Roca, conozco todo, y después por mi actividad, que tiene que ver con la política. Estamos orgullosos del trabajo de la asociación, del consorcio caminero, y ahora van un poco más allá, porque ahora es un mensaje claro hacia la familia agraria. Lo que se inauguró hoy, ustedes habrán tomado, seguramente habrán podido filmar y tomar algunas, hacer algunas filmaciones con respecto a ver, tiene que ver con la posibilidad de que si algún familiar de los consorcios camineros necesitan un alojamiento, tienen realmente una cuestión de calidad y con una cantidad importante aquí, para que puedan venir a tratar su salud, si tienen que venir a quedarse. Bueno, estamos avanzando. Y además, se anunció también acá la posibilidad de construir cosas parecidas de esto en Villa Ángela y en Castelli, en las dos puntas, por decirlo de alguna manera, de la provincia. Así que bueno, contentos, felicitaciones a todos los que hacen posible esto, a Vialidad Provincial, a los consorcios, al gobierno de la provincia por la voluntad política. El complejo inaugurado tuvo un costo de 180 millones de pesos y beneficiará a 6.800 consorcistas y familiares de los 103 consorcios de la provincia. En la Asamblea del 2023, los consorcios de Zona 3 principalmente plantearon la necesidad y avalado por todos los consorcios de la provincia, la necesidad de la ampliación de estos albergues y en consecuencia propusieron incrementar la cuota social en un 2%. Eso significó recaudar unos 180 millones de pesos para poder lograr este objetivo y más o menos ese es el valor de la obra, unos 180 millones de pesos. Y en esta Asamblea de este año nuevamente se renovó esa vigencia, ese 2% para construir las sedes de Villa Ángela y de Castelli que planteamos el año que viene, la construcción de esas dos subsedes que te mencionaba. Habló el presidente de un convenio de cooperación mutua con el Ministerio de Seguridad, Vialidad de la Asociación y Ecom, con el objetivo de poder colocar cámaras en algunos puntos estratégicos que cada consorcio determine en la provincia para poder, por un lado, ver el cuidado de los caminos como se viene dando, en días de lluvia principalmente, y otras cosas que hacen a la seguridad del camino y a su vez a la seguridad de toda la zona rural. En el próximo bloque tenemos a Víctor Zimmerman, el flamante Ministro de Producción del Chaco. En el próximo bloque es qué pasa con el girasol en el Departamento General Belgrano con Cabicera en Corzuela, aquí en Terrachaco. Valla en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel. Planta de biodiesel, frigorífico caprino, alimentos de calidad, abastecer con alimentos de calidad al mundo, grandes desafíos para la provincia del Chaco y para la región norte del país. El nuevo ministro lo plantea en Terrachaco. Los desafíos son enormes, lo que me pidió el gobernador es obviamente darle mayor productividad, ratificar lo que está bien, fortalecer la articulación pública-privada, ver cómo trabajamos con todas las instituciones, fundamentalmente lo de ciencia técnica y ciencia aplicada, y a partir de ahí darle valor agregado en origen. Ver cómo hacemos nosotros para lograr inversiones, por qué no pensar en el futuro en tener una planta de biodiesel, por ejemplo, por qué no pensar que podemos tener en marcha el frigorífico caprino, por qué no pensar, digamos, que podemos articular fuertemente la cuestión pública y privada y con esta región que se armó en el norte argentino, ser nosotros también proveedores de alimentos con otra calidad, que es lo que el mundo está demandando. Yo creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad, el mundo está demandando alimentos y nosotros tenemos la oportunidad de dárselo. Y además tenemos también la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo, por qué no trabajar energías limpias. Entonces, más allá de la coyuntura, que es importante y que hay que atender, más allá de este anuncio que yo reconozco y ratifico y agradezco la confianza del gobernador de la provincia, que el otro día para el sector del campo entre el seguro multirriesgo y la siembra del algodón anunciamos 2.700 millones de pesos que se están desembolsando en estos días. No es que se van a producir una parte, ya se desembolsó y la otra parte la estamos pagando a los productores chicos, hasta 70 hectáreas, en esta semana. Entonces, la verdad, en este contexto de escasez y de restricción económica que tenemos, que el gobernador acompañe una decisión política muestra a las claras, más allá de los discursos, que el campo es una prioridad. El flamante ministro de producción de Chaco, contador Víctor Zimmerman, destaca el rol de la región norte como proveedores de alimentos al mundo a partir de la vinculación público-privado y el agregado de valor en origen. Hay que salir del cepo, hay que tener un dólar unificado, hay que bajar todos los trámites que de alguna manera entorpece y que cualquier persona ahora pueda exportar. Nosotros tenemos que potenciar el valor agregado en origen en nuestras regiones del norte, y vivo como región, no solo como provincia, para poder abastecer seguridad para la firma de convenios y contrato de abastecimiento en el mundo. Por eso ahora el gobernador lleva una carpeta hecha por nosotros, por ejemplo, para el tema de desarrollar todo lo que tiene que ver con el carbón. Así que temas que son centrales y que obviamente nosotros vamos a acompañar desde el Ministerio de la Producción con mucha fuerza, y hacia adelante obviamente queremos darle un salto de calidad al Ministerio, trabajando en forma articulada con el resto de las áreas primero y después con el sector privado. Siempre con el girasol como prioridad, este productor en la zona de Corzuela trabaja, hace rotación de cultivo también con soja, con trigo, con sorgo, pero la idea es mantener el suelo lo mejor posible, a pesar de que sigue trabajando con fertilización, para que el girasol pueda producir lo mejor aquí en Terracchaco. Hacemos distintos cultivos, pero damos prioridad siempre a lo que es la siembra de girasol. Tradicionalmente venimos con la siembra de girasol años atrás, hasta incluso llegamos a hacerlo como monocultivo, luego con la incorporación ya de mis hijos al mundo del trabajo, junto conmigo de la producción, vimos que se iban deteriorando los suelos, que no daban los resultados esperados, entonces empezamos a hacer rotación de cultivo, donde incorporamos lo que es soja, lo que es sorgo, pero siempre un mayor porcentaje lo hacemos de girasol, donde hay lotes que se repiten de año tras año, dependiendo de las características de cada lote y de las circunstancias de cada año también. Siempre tuvimos buenos resultados, lo fuimos mejorando con el tema de la rotación, y también de la parte de tecnología, de lo que es fertilización o lo que es las distintas variedades, de quien se va a encargar de explicar después uno de mis hijos, que es el técnico que se encarga de esa parte en el grupo familiar. La siembra la hacemos en forma convencional, porque todos sabemos que en esa época de siembra del girasol, que es mediados de julio o principio de agosto, no hay precipitaciones, las lluvias son escasas, entonces la única forma de poder captar algo de humedad es a través de hacerlo en forma convencional, removiendo la tierra, y bueno, de esa forma, llegar a lograr la germinación de la semilla, que es lo más importante para el girasol. Una vez germinado, el girasol es una planta muy noble, donde con muy poco agua llega hasta la parte, por lo menos, de producción, donde ahí sí necesita un poquito más de humedad. Girasol es un cultivo que tiene excelente aceptación en el Departamento General Belgrano, centro-oeste de Chaco, con cabecera en la ciudad de Corzuela. En cuanto a lo que es el cultivo de girasol, nosotros lo incorporamos en una rotación, la rotación se puede decir que es, o sea, ponemos al girasol un año, seguido de una soja, y después del girasol, como para generar cobertura, lo hacemos un sorgo o un maíz. Los últimos años estamos optando más por el sorgo, por una cuestión de cobertura, y además de comercial, digamos. Se puede decir que seguido del sorgo, para explicar bien cómo es la rotación, hacemos una soja de primera, hacemos un barbecho que es químico, no se laborea la tierra, llegada la fecha de siembra la soja, que es en el mes de diciembre, se siembra la soja, en el mes de mayo estaríamos cosechando la soja, y seguido de eso sí procedemos a lo que es el laboreo del suelo, y bueno, se hace una labranza convencional, en donde se hace pasadas de rastra de disco, cincel, rastra de dientes ocasionalmente, y también cultivador de campo, como para, como última pasada, dejar el terreno en condiciones de siembra. Seguido de, o sea, antes de la siembra, y previo a la pasada de lo que sería el cultivador de campo, normalmente se hace la aplicación, que en esa parte está cargado mi hermano en sí, que es el encargado de la parte de pulverización, y de lo que es la parte de barbecho también, que es poner en práctica, digamos. Se realiza la incorporación de pre-emergentes, bueno, en el caso de este girasol, es un girasol convencional, se incorpora a los pre-emergentes, y luego de dos, tres días, empieza lo que es la siembra. Después del corte más sobre cultivo en Corzuela, después del corte, no solo girasol, sino también los otros, que conforman el mapa agrícola de esa región, en el Departamento General Belgrano, aquí en Terra Chaco. Vaya en el yerval, ponderando el filo de tu machete, en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel. Se viene la soja, el maíz, el sorbo, y hay esperanza, por lo menos en esta parte de la provincia del Chaco, porque el delegado extensionista nos habla de unas buenas lluvias, que ponen esperanza, y animan a los productores, aquí en Terra Chaco. Una campaña más, empezando de cero, digo esto porque tenemos en cuenta la crisis hídrica que tuvimos el primer semestre del año, con una constante sequía que provocó muchos daños en cosechas perdidas, en todos los cultivos de esta zona, soja, maíz y sorbo, y algodón, que fueron muy perjudicados, y bueno, y fue una mala campaña, con una situación de emergencia, y el productor quedó muy desalentado con su rentabilidad, con muchos productores con deudas, para afrontar el nuevo año. Pero en el mes de octubre, empezaron dos lluvias importantes en nuestra zona, dos lluvias de 60 milímetros, algunas zonas, la semana pasada tuvimos 100, 105 milímetros, que esto cambió el ánimo en nuestros productores, teniendo en cuenta, que nos aproximamos a la nueva siembra gruesa, que ya a fines de noviembre, diciembre, y principio de enero, es el grueso de la siembra de soja, maíz y sorbo, nuestros productores están muy esperanzados, en la nueva campaña, una buena lluvia, cambia el ánimo a todos, a los ganaderos también, que venían muy sufridos en este momento, así que los productores de la zona, ya están viendo la forma de adquirir, nuevas semillas, para el algodón, y para la soja. El ingeniero Miguel Samarviche, delegado extensionista del Ministerio de Producción de Chaco, en el Departamento General Belgrano, informó a este programa, sobre las perspectivas de soja y trigo, para la próxima campaña. De acuerdo a la mala campaña pasada, los productores no pudieron guardar su propia semilla, la calidad fue muy mala, y bueno, y están viendo de adquirir, sobre todo, semillas de primera multiplicación, yo creo que lo que más se va a sembrar, esta nueva campaña, semillas certificadas, de todos los cultivos, así que, están viendo la forma de financiar, o de adquirir, y entonces se están preparando, preparando los lotes también, los lotes desocupados, para la nueva campaña de sojera. Creo que en el Departamento General Belgrano, vamos a llegar al máximo histórico, de siembra de soja, hablando según lo que opinan los productores, nuestro máximo es 22 mil hectáreas, seguramente lo vamos a alcanzar, estamos en plena cosecha de trigo, en estos días, estos lotes de trigo, los rendimientos no son muy óptimos, estamos hablando de un promedio, de 1500 kilos por hectárea, porque todos los meses de otoño e invierno, no ocurrió ninguna lluvia en nuestra zona, entonces, el cultivo de trigo, se desarrolló, con la poca humedad que tenía en el perfil, pero aún así, llegó a formar el grano, y bueno, estos son los rendimientos que tenemos hoy. Estos lotes de trigo, que son alrededor de 6 mil hectáreas, más o menos, en este departamento, seguramente van todos destinados al cultivo de soja, más aquellos lotes que quedaron sin sembrar de la campaña pasada, también van destinados al mismo cultivo, entonces, se prevé una importante superficie en nuestra zona, del cultivo de soja. Gabriel Varales, el hijo de Miguel Varales, en este caso es ingeniero, y bueno, él tiene a su cargo toda la cuestión técnica, en este campo, donde el girasol es la prioridad, y donde la fertilización, es un tema que se tiene en cuenta, aquí en Terra Chaco. Desde el 15, 20 de julio en adelante, comenzamos la siembra, con una densidad de 2,6 semillas por metro, en un distanciamiento entre surcos de 52 centímetros, a eso le agregamos también un fertilizante, normalmente usamos urea, que varía según el lote, pero normalmente rondamos en lo que es 110, 115 kilos de urea, que serían aproximadamente cercano a 60 kilos de nitrógeno, o sea, eso se lo hace a la siembra, junto con la siembra se hace la fertilización, y bueno, al cabo de 10 días, 15 días aproximadamente, se nace, emerge el girasol, y al cabo de más o menos un mes, a un mes y medio, que sería, puede decirse, septiembre aproximadamente, se realiza una pasada de una herramienta, que se llama cultivador, que lo que hace es, en cierto modo, complementar lo que es el control de maleza, ya estamos hablando de un girasol, que está en estado de R1 aproximadamente, una altura de 50 centímetros y menos también, eso ayuda a que no se vuelque con los vientos fuertes, que puede llegar a haber en los meses como octubre, noviembre, cuando la planta ya es grande. El ingeniero Gabriel Bará le hizo especial referencia a la fertilización aplicada a sus lotes de girasol, puria al comienzo y fertilización foliar con boro después. Realizamos también las fertilizaciones foliares, lo que es principalmente boro, vimos que responde muy bien a la fertilización foliar con boro, vamos viendo, hacemos ensayos todos los años, y viendo a qué fertilizarte responde más el cultivo, y en función de eso nos inclinamos por un producto u otro, pero siempre que, por supuesto, que tenga boro, digamos, dentro de la mezcla. Eso ya sería entrando al mes de octubre, y bueno, ya desde ese momento no se hace más intervención al cultivo, para llegar a mediados de diciembre aproximadamente, si es que no hay antes un ataque de oruga del epidóptero sería, se hace ya la entrada de cosechas y es parejo, este año fue un año bastante complicado en cuanto a nacimientos uniformes por el tema de humedad, entonces en ese caso nos inclinamos por hacer una desecación del cultivo, que a su vez nos sirve a nosotros como ya para empezar a hacer un barbecho para el cultivo siguiente que sería sordo. Gracias por acompañarnos pronto en YouTube con Terra Chaco, en nuestros programas del Rural.com con Terra Chaco, en nuestra página terrachaco.com.ar o en esta pantalla, por supuesto. Hasta pronto.